Hay una diferencia radical, ayer nos lo hacía ver José Luis Martín Ovejero, entre el Putin que hemos conocido en las últimas horas en ese mensaje pregrabado y el de hace apenas seis meses, mes de febrero, cuando anuncia la invasión de Ucrania. Lo vamos a ver. Es que la gestualidad es muy relevante, lo que indica precisamente, y nos vamos a ir con José Luis Martín Ovejero, que está con nosotros hoy aquí, para analizar esos signos y ese lenguaje no verbal que siempre nos ha llamado la atención. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Has estado muy pendiente de la declaración de Vladimir Putin en las últimas horas y vamos a hacer una comparativa de esa gestualidad. Vamos a ir con la primera imagen, si te parece. Muy bien. Y vamos a intentar, bueno, sobre todo que pongan ustedes, o que de alguna manera vean esos cambios. Vamos allá, vamos con ello. Aquí tenemos a Vladimir Putin el día que anuncia la invasión de Ucrania. En este caso no lo anuncia como una guerra, sino, bueno, ya sabes que la palabra guerra estaba prohibida, digamos, en Rusia al principio. Sí, como una acción militar. Una operación especial. Una operación especial. Bueno, a nivel corporal es completamente diferente a nivel gestual. Le vemos con sus dos manos apoyadas en la mesa y a cuerpo descubierto, que podríamos decir. Refleja seguridad, refleja firmeza y confianza en sí mismo. Si cambiamos justamente a ayer... Siete meses más tarde, más o menos. Ayer, que nos encontramos, ¿con qué? Fijémonos cómo tiene el brazo. Y te voy a pedir algo, Diego. Sí. Coloca tú el brazo exactamente igual, aquí, aunque sea de pie. A ver. Exactamente igual. Es decir, lo que está haciendo él para que nos hagamos... Y dime tu cerebro qué te dice. Dime qué sientes. Bueno, esto es un símbolo de alguna manera de ejercer, bueno, como si fuera un escudo, ¿no? Efectivamente, es un escudo. Esto es una barrera. Son gestos que nos delatan muchas veces y no nos damos cuenta si no somos conscientes de ello. Pero, ¿qué refleja esa barrera y ese escudo que no lo tiene aquí y no lo tiene habitualmente? Inseguridad. Claro, me imagino que si adoptas esta posición, en este caso tener un escudo es porque te sientes inseguro, ¿no? Ante el mensaje que va a lanzar, que es un mensaje... Te quieres colocar detrás de una barrera. De tal manera que no estás como aquí, totalmente confiado y seguro de la decisión que se está tomando. Claro. No, tengo que estar resguardado. Es que aquí ya le toca a 300.000 personas, para empezar. Es decir, se sabe que va a tener no un apoyo popular, sino que va a ser todo lo contrario. No tiene nada que ver. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a ver la siguiente imagen porque también... A ver, José Luis, estos son los gestos, digamos, pero hay una posición, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente. La posición corporal es totalmente distinta también. Aquí, como le vemos, le vemos completamente tranquilo, relajado y con el cuerpo incluso un poco inclinado hacia atrás y está apoyado en el respaldo de la silla. Sí. Bien. Una persona que es como si estuviera pensando que se va a desayunar ese día. Tranquila. Sí, en este caso era un país. Pero bueno, si nos vamos a la otra imagen, lo que nos encontramos es una persona mucho más erguida, mucho más tensa, mucho más tensa... Vamos a la defensiva en este caso, ¿no? En alerta y en total tensión. Ajá. Ya tengo inseguridad y ya tengo tensión. Ajá. Pasemos a la tercer momento. A ver, vamos al tercer momento, insistimos, estamos destacando estos gestos. Aquí vemos sobre todo también... La frente. ...el tema de la frente y las arrugas. La frente. Eso me ha llamado mucho la atención. Se puede pasar por alto cómo es la frente, pero fijémonos simplemente en el comparativo de frentes... Sí. ...qué distintas son. Los seres humanos, no solo Putin, sino los seres humanos, cuando estamos relajados, confiados y tranquilos en algo que estamos comunicando, la frente está lisa. Pero cuando nos tenemos que concentrar mucho y esforzar en el mensaje que queremos transmitir, se nos provocan esas arrugas en la frente. José Luis, Susana, tanto es así, de hecho, en esa postura de defensa que estás diciendo, que incluso dentro del propio mensaje no es el mismo el que asume que 300.000 personas tengan que ser reclutadas. Sino que lo que dice es que apoya la petición del ministro. Fíjate qué diferencia. Entonces, hace seis meses, he tomado la decisión. Sí. Primera persona, liderazgo, aquí yo ordeno y aquí yo mando. Mensaje. Ayer. Ayer. Creo necesario apoyar la propuesta. No tiene nada que ver. Si la cosa sale mal es de otro. Se diluye la responsabilidad por completo, punto uno. Y punto dos, trata de dar una imagen de grupo, de equipo, de que no es un líder aislado. Detalle también interesante. José Luis, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros y por acompañarnos. Susana, estos son estos gestos, la comunicación no verbal que tanto dice, sin duda alguna. Pues es muy llamativo.